Es juntar firmas porque por change la gente se asusta cuando le piden la colaboración. Una vez que vos pones la firma, vos decís firmar en la página, dice colaborar, y ahí es donde la gente se asusta y va para atrás, porque tiene más de 13.000 vistas la publicación, pero no tiene la cantidad de firmas, claro, la cuarta parte de las firmas. Tengo varias hojas firmadas en papel, que son las que estamos ahora teniendo acá, porque, qué sé yo, vamos a hacerlo un poquito más... ¿Y hay alguna idea de cuántas firmas se necesitan para esto? En realidad no se necesita cantidad de firmas. Tengo entendido que con la simple presentación de un ciudadano que considera que no es probo como para ser diputado, tiene que exponer sus razones bien fundadas, calculo que ahora están bastante bien fundadas. No sé si vieron la publicación mía de hoy de Facebook, que él sí recibió a la tigresa Acuña y tiró unas piñas con ella. Está muy interesante. ¿Usted entiende que el ministro fue negligente en sus funciones y que por eso no debería ocupar una banca? Más que negligente, inoperante, inútil. Inútil. Esa es la palabra, porque no hizo nada. No hizo nada. Se le van muriendo como moscas los chicos. Muriendo, no. Los van matando, que no es lo mismo. Y el problema acá es que hay una inoperancia. O sí, largó policías a la calle. Yo hoy, anoche, tenía al policía caminando en la puerta de mi negocio. Tarde, amigo. Tarde. Tarde. No puede ser que nos estén matando los hijos por la inoperancia de un funcionario que además va a estar cobrando un sueldo de arriba de los 200.000 pesos para nada. Porque si ya demostró inoperancia como funcionario, como diputado calculo que no va a presentar un solo proyecto interesante.